¡Santa Rita de Casia! También la patrona de todos aquellos, de las situaciones, sobre todo de lo imposible, queridos hermanos. Y en mi entonces a Santa Rita, patrona de lo imposible, ahí ya lleva la iglesia. Queridos hermanos, rezamos hoy, leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 1-2, luego del 22 al 29. En aquellos días, unos que bajaban de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban como manda la ley de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos que subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y sacerdotes sobre esta controversia. Los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron entonces elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Habéis ya oído, hay problemas como siempre en toda comunidad. Pero lo importante es que tenemos que estar preparados, preparados para una reflexión y entender, porque el Señor es universal, el Señor es católico, el Señor es abierto y se obvia. El Señor no se cierra, no es fanático. El Señor justamente lo que quiere es una verdadera conversión. Y en este sentido nos abrimos nosotros mismos por estos caminos que el Señor mismo nos va poniendo. Moñan de peñan de la pena lleva. Y así también, estas que son dificultades y problemas de controversias dentro de una comunidad, después sabemos que con el diálogo, después sabemos que con esa capacidad que tenemos nosotros de escucharnos, de hablar, es lo que queridos hermanos nos va a llevar adelante. Como dice, Mantecoñazo no hizo nada, la habían de problema, acuerda. Y es lo que pasa en esta primera comunidad. Después de haber hablado, Pablo, Bernabé y con otros que son enviados de la comunidad, ellos pueden zanjar esta dificultad de la primera comunidad cristiana. Y ahora queridos amigos, les dejo la bendición pidiendo al Señor, que también nosotros podamos caminar con esta gracia del diálogo entre nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.